Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo? ¿O me peguen un tiro en la olla? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Tiro en la Olla, vuestro podcast rojiblanco de cada martes. Soy César Vargas y estoy muy contento de presentar hoy este programa en el que somos multitud, ahora lo veréis. Poco a poco vamos a ir presentando a todos los que estamos aquí. Sí, porque queríamos ser muchos para compartir nuestro gozo, esa algarabía que nos invade después de la orgía futbolística que nos dejó la Unión Deportiva de Almería este pasado sábado. Parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero fue antes de ayer, estamos grabando a lunes y seguimos emocionados por ese 5-0 que el conjunto de rojiblanco le endosó a una a la vez que no la vio venir. Es verdad que se quedó con uno menos, que tuvo mala fortuna en algún momento del partido, pero 5 goles son 5 goles. Ojito con este Almería que dio un golpe sobre la mesa. Ha dicho Iván Bayu, todo esto lo vamos a comentar después, que este equipo estaría en la mitad de la tabla por arriba en primera división. Bueno, no sé si eso sería así, lo debatiremos ahora, pero es una declaración de intenciones, cuanto menos del lateral de la Unión Deportiva de Almería. Antes de empezar a presentar, estamos en Twitch, estamos en Spotify, en iVoox, en Instagram, en Twitter, búscanos donde sea, búscanos hasta en la calle, en arrobauntiroenlaolla, porque seguro que nos encuentras. Alejandro Asensio, muy buena. Sé que quizás seas uno de los almerienses que más se deleitó el sábado. Estabas en una nube, por así decirlo. Sí, sí, tú sabes que yo he pasado altibajo, un saludo, por cierto, antes de hablar. Sabes que he pasado altibajo dentro de mi nivel emocional y mi nivel de sentimiento almeriensista, pero es que ahora está tocando techo, está recuperando esos niveles en los que recorríamos la avenida del Mediterráneo arriba y abajo, del Juan Roja hasta el barrio de Andalucía, para disfrutar de ese Almería en auge. Muy bonito, la verdad que es muy bonito. Tengo, César, varias divagaciones que hacer, de las que me gustan a mí, pero antes decirte que es que yo quería hoy que fuésemos 5 para celebrar precisamente ese 5-0. Muy bien tirado, muy bien tirado. Te voy a dejar presentar a ti después a nuestro invitado, porque lo has traído tú, pero antes déjame que le dé la bienvenida a Seba Guirao, que el tío, no sé por qué motivo, no vio el partido de la Unión Deportiva Almería. ¿Sabes más qué tal? Hola, fueron motivos ilegales, por lo tanto no puedo hacer lo público. No, 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 fui... Tenía un regalo, una visita a una bodega de Lauja... Bueno, viñedo barra bodega. Entonces hice una asenciada en toda regla, pero orgulloso, así hay que perdérselo. Aquí si se viene a comer barro, se viene a comer barro, no va a haber 5-0 ahí fácil. Pero Seba, no te la das de que rompen las normas, porque realmente todavía no era ilegal. No, no, si es broma. Lo que fue ilegal fue... En plan, lo que se hace en Lauja, se queda en Lauja, ¿no? Pero fue Lauja, ¿recuerdas el nombre de la bodega o no? Sí, sí, por supuesto, la voy a publicitar, porque fue una pasada la visita que ya fue. La bodega... Seba Bosquet. Ecológica Cortijo el Cura. Ah. ¿Vale? No asustéis por lo de ecológico, ¿vale? ¿Y por lo de cura? Nada, nada, nada. Los chavales no llevan cuernos, nada, nada. No hay problema ninguno. Que, escúchame, bueno, hasta mañana he visto el resumen. Ahora yo creo que es suficiente. Ahora que me diga el Miguel que ha visto el partido 5 veces. Literal, ¿eh? Literalmente, ¿eh? Y ahora divagamos. Vamos a presentarlo ya. Es el hombre pegado a una bata. Una de las primeras personas que ha puesto de moda una prenda de vestir. Hitler tenía su bigote. Miguel tiene su bata. ¿Qué tal, Miguel? Rodríguez, muy buena. Claro, muy buena. Buenas tardes. Pues, muy bien. Todavía tengo ahí el saborcillo de ese 5-0 que, como bien han dicho, he visto el partido entero dos veces. Y el resumen lo he visto diez veces. Que he echado otra hora de mi vida ahí viendo otra vez el resumen. Es que no me canso, no me canso. Qué partidazo. Qué partidazo. Fue apoteósico, desde luego. Alejandro Asensio, venga, haz los honores porque hoy no estamos solos. Hoy nos acompaña una persona. Iba a decir externa al podcast, pero creo que está ligadísima al podcast porque desde el principio nos ha acompañado. Es un utilista de cuna. Es de los primeros, de los que surgió con nosotros prácticamente. Y se merece una mención porque sus interacciones en redes sociales siempre son positivas. Siempre está ahí el vigilante. El vigilante de la lengua para que no nos equivoquemos ni en inglés, ni en italiano, ni en español. Tenemos un filólogo. Tenemos un experto, como digo, del lenguaje. Tenemos con nosotros a Fabio Brusqueleti. ¿Brusqueleti es el apellido? Bruscolotti. Gracias, Asensio. Bruscolotti. Buenas tardes a todos y, bueno, pues muchísimas gracias por traerme al podcast. Un sueño cumplido, la verdad. Hombre, tienes sueños muy simples de cumplir, ¿eh, Fabio? Cada uno tiene sus metas, ¿no? Claro, cada uno se moja como quiere. Sueño, su evolución nocturna de cada cual, ¿eh? Bueno, 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 para nosotros un placer, por supuesto, tenerte aquí. Y antes de que empecemos ya la, digamos, a lanzarte preguntas ahí como locos, tú has vivido más que nadie el nacimiento de Utelo y estás viviendo, por supuesto, el presente. ¿Qué te parece este crecimiento espectacular de un tiro en la olla? Pues, bueno, la verdad, desde los primeros programas que eran con colaboradores bastante variables, porque creo que en los primeros diez programas cambiasteis, exceptuando César y tú, cambiasteis de colaboradores como Roquillas, vamos. Sí, pero eso es porque nadie nos aguantaba, Fabio. Hay que tener una plantilla de colaboradores fijas y, bueno, pues, trayendo ya hasta futbolistas, dos futbolistas de la Almería, uno de ellos es Sports, pero dos futbolistas de la Almería. Así que, enhorabuena por vuestro programa y feliz primer aniversario. Muchas gracias, Fabio. Tú, Fabio, no sé si vas a decir algo, César. Yo le iba a hacer alguna pregunta, pero tírale tú y ahora le pregunto yo algo. Que a lo mejor te piso la pregunta. No, no pasa nada. Ya es la última y te lo dejo a ti. Todo para ti. Fabio, tú, ahora que has mencionado a Ralfitita, Ralfitita, ¿no? Que siempre nos equivocamos en mencionarlo. Tú también eres un experto de lo que es del mundo gaming, ¿no? Bueno, tanto como experto, experto, no. Me gustaría ser más experto, por lo menos jugando a FIFA o a PES, que es a lo que más yo le pego. Pero, bueno, la verdad, llevo en este mundillo de los videojuegos desde hace bastante tiempo. De hecho, ahora estoy de editor en una comunidad de Pro Evolution Soccer, que es la competencia de FIFA. Y, bueno, la verdad, es un mundo bastante curioso, sí. Le decíamos a Marc Uda, cuando lo hemos tenido por aquí, Fabio, que es un completo enfermo por ser madrileño y ser de la Unión Deportiva Almería. Yo no sé si tú lo superas, porque tú tienes raíces con Almería, pero eso de ser de la Roma y de la Almería, prácticamente te asegura que ningún fin de semana tiene un 100% de alegría. Sí, de hecho, este fin de semana, sin ir más lejos, me he llevado prácticamente una alegría tremenda con el 5-0 del Almería a la vez, pero también he sufrido en mis carnas lo que es perder el derbi de Roma, 2-0, y además un 2-0 bastante, pero que bastante duro, 2-0 o 3-0, ni siquiera ya me acuerdo, así que te puedes imaginar la humillación de la Roma. Cuéntanos un poco por qué la Roma, que la gente que no te conozca lo sepa, porque creo que eres el primer producto bueno que sale al mezclar Roma y Almería, porque si contamos a Soleri o contamos a Antechori, pues ya me dirás. Bueno, todavía tenemos que ver Sadiq, que es canterano de la Roma, pero sí, por lo general la combinación Roma-Almería nunca ha tenido muy buen efecto. ¿Por qué eres de la Roma? ¿Qué te une con la ciudad italiana? ¿Y el por qué? Bueno, porque aunque yo soy nacido en Almería, mi padre era italiano, con lo cual, en concreto de Roma, con lo cual una de las herencias culturales que me ha dejado es ser de la Roma, que a veces es la verdad una de las cosas más maravillosas del mundo, pero otras veces, generalmente casi todos los días, suele ser un equivalente a ser del Atlético de Madrid, prácticamente. Habíamos estado hablando de esto prima, porque hemos dicho que Sebas estuvo en Florencia estudiando, yo estuve en Turín, tú evidentemente tus raíces, hemos dicho que podíamos hacer esto, síamos en grado de hacer esto en italiano, y tú has mencionado un favorito de la Almería que también se podía unir a esto, ¿verdad? Cierto, habíamos hablado de Sadiq, que como sabéis, soltanto parla en italiano o en inglés, bueno, traduzco para los que no dominen mucho el italiano, de Sadiq, precisamente, que como ya sabéis, habla en italiano y en inglés, me parece que con el resto de los jugadores de la plantilla. Sí, nos lo dijo Bayou, que son los dos idiomas que Sadiq domina, y Bayou se comunica con él en inglés. Sebas, Miguel, no sé si... Ah, ahí va Sebas, perdona. Una pregunta muy rápida. ¿Cuánto tiempo se pegó Sadiq en Roma? Pues, sé que venía de la cantera, y sé que estuvo al menos dos temporadas alternando. La primera alternando entre el equipo Primavera, que es el filial, y la primera plantilla. Y la segunda temporada, creo que salió en el... O sea, a lo mejor me equivoco, pero creo que salió en el mercado de invierno cedido al Torino. Por eso se dice que era un Primavera. Pues sí, sí ha estado año en Italia, ¿eh? Sí, sí, hostia. Nada, yo cuando... Ahora, a partir de aquí, empieza el trabajo de César. Su trabajo es en castellano. Tiene que saltar filtros de Juan Juan Moreno y tú esa gente. Bueno, es castellano. Es castellano. Especia, estuvo en el Roma, estuvo en el Bolonia, estuvo en el Torino, está en el Perugia. Nada de vuelta, ¿eh? Pero bueno, estas cosas me hacen un montón de gracia. O sea, ese tío tiene 22 o 23 años y ya está en 48 clubes. Ya, tío, pero es nigeriano, esa gente se mueve mucho, picha. Y en el Abuya nigeriano, ¿eh? Claro. Qué grande. Bueno, pues, Fabio, yo no te ponía cara. Las cosas que tiene Twitter es que la gente que no tenéis foto de perfil y estáis ahí un poco en el anonimato, cada uno nos formamos nuestra imagen de vosotros. Al final es como un libro, ¿no? El protagonista te lo va haciendo tú en la cabeza y he de decir que no te hacía tan joven, ¿eh? O sea, que no sé si eso es bueno o malo. Yo creo que es bueno porque quiere decir que tuiteas con mucha responsabilidad y madurez. Sí, sí. Pues, gracias por la parte que me toca a ti. Como el PP de Madrid, más o menos. Efectivamente. Efectivamente. Es que Fabio, Fabio es máximo, para el que no lo sepa, es precisamente, hace unos días estuvimos hablando, y además creo que fue en el directo de Twitch, ¿verdad, César? Hablábamos de la calidad de nuestros seguidores en redes, que debemos ser un caso excepcional entre los podcast y entre los programas deportivos y demás. Y yo creo que Fabio es precisamente la bandera, lo que representa a esos seguidores que tenemos que interaccionan de una forma tan positiva. Y es verdad, yo también me he sorprendido. Sabía que era joven porque me lo había dicho Alberto García, pero no te imaginaba tan joven. Bueno, pues después de regalarle de esta manera los oídos a Fabio, porque nosotros somos así, con nuestros oyentes, nos tratamos como si fueran marqueses. Si os parece, vamos a hablar entre todos un poquito de lo que nos ha de parar el fin de semana, porque merece bastante la pena hablar de ese duelo copero entre el Almería y el Alavés. Miguel, si quieres, empiezas tú a decir qué te pareció, ya que has visto el partido más que Pepe Gómez y todo su cuerpo técnico junto. Miguel, tú eres de los que ha votado sin dudarlo de prefiero a la Almería a mi familia, ¿no? No lo he visto esta mañana, ha llegado tarde. Sí, ya, esta mañana, claro. 80 y pico por ciento prefieren al bandido de Almería a su familia, ¿eh? Qué desgraciado, el 11 por ciento ese. Claro, pero muy oportunista por tu parte, es que lo pusiste después de 5-0 a la vez, entonces, no lo pusiste cuando perdemos el partido que, es que, qué comentar en particular, no se puede comentar nada en particular del partido, si fue, el minuto 7, ya tiene un gol de un taconazo que, de Corpa en el aire, como si estuviera jugando al PES y, y a un pase, que a Corpa no se le habían dado un pase de interior así en la vida, pues también es, es que todo sale, el otro que saca una pata que tiene más larga que un día sin pan y que te hace el gol al pobre Sibela, que pobrecillo. Y ya después la expulsión pues marca un poco también el partido. Y, un equipo de primera como era la vez, no sé, no es por desmerecerlos, pero, yo creo que se le pide algo más. Bueno, hay que decir que el Alavés no tenía a su equipo titular por completo, luego había gente que no estaba, como Lucas Pérez, que es medio equipo en ataque, pero, pero hizo el ridículo en Almería, vaya. y es verdad que fue un partidazo, pero sobre todo esos primeros 10 minutos, tío, o sea, esos 10-15 minutos el Alavés no olió la pelota. Nada, nada. Fue alucinante, la Almería cuando la perdí y van como perros de presa por el Alavés, se saldó con 1-0 esos 10-15 primeros minutos, pero a nivel futbolístico fue absolutamente apoteósico todo. Fue espectacular, es que fue el partido perfecto, yo creo que lo comenté en el grupo con vosotros, lo he hablado también en mi entorno, creo que es el partido más bonito y que he disfrutado más de la Almería en mi vida. No recuerdo otro en el que haya disfrutado de esta manera, es que todo salía, todo salía, porque es verdad que dices hubo una expulsión, que no deja de ser al final un punto de inflexión, que termina de inclinar la balanza, pero es que yo creo, y esto es hablar evidentemente de forma ventajista, que si a Tomás Pina no lo expulsan, el Almería pasa por encima del Alavés igualmente. Estaba pasando, de hecho. La expulsión viene también en los 15 minutos que todos los equipos tienen, 15-20 minutos de ataque más intenso, pues los 15 minutos del Alavés o 10 minutos del Alavés y cuando viene esa expulsión. ¿Cómo lo viviste tú, Fabio? Pues bueno, la verdad es que yo esa misma mañana tuve clases de las oposiciones, con lo cual iba por el pinganillo, medio viendo el partido de reojo, mientras en el ordenador veía clases por el iPad tenía el partido puesto y la verdad es que lo que pude ver del partido, porque obviamente lo iba viendo a Castillo, era increíble. Y otro apunte que también me gustaría hacer es precisamente la mejora no solo de la imagen con respecto a footers de Azón, sino también el sonido ambiente que nos dejaba los gritos de Pepe Gómez, al que yo tenía bastante, por una persona bastante más calmada y de Macaritze que es prácticamente su prolongación en campo. Bueno, a mí me han dicho fotógrafos de la Almería que, de los que están ahora en el fondo echando fotos, que escuchan todo porque no hay público, que el castellano de Macaritze es exquisito, es alucinante, dice que, al menos en términos futbolísticos, las cuatro cosas que tiene que decir durante el partido nos dicen un castellano perfecto. A Mara, de hecho, creo que le estuvo corrigiendo la marca durante dos minutos hasta que, al final, cuando tuvo que intervenir Mara, llegó a la acción que era un centro justo en el área pequeña y acabó despejando todo el tiempo encima de Mara y con unas indicaciones constantes. César, yo quería subrayar lo que ha dicho Fabio del tema del sonido y la imagen. Esta mañana he visto el resumen en el Twitter de la Federación y es brutal como se oye todo. Sí, sí. O sea, hay una jugada en la que hay un tiro, ¿vale? Y le dan la mano, creo que a Kieme, puede ser a Kieme. Era como una mano dudosa. No sé si lo habéis visto. La de Shamu Costa, imagino que dice. ¿Para que provoca la expulsión? No, no, pero es una mano que el árbitro no pita. Bueno, es por decirte simplemente que el sonido, el sonido que le dan el brazo pero lo tiene medio pegado y tal, es como cuando ha jugado al fútbol y dices, Dios, tío, es ese el sonido, tío. O sea, era súper limpio y súper nítido. Desgraciadamente también era nítido para escuchar que todavía tiene impuesta la canción esa de na, 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 tío, después de los goles, por Dios, por la Virgen. Tío, por ejemplo, Fabio, que es joven, estamos diciendo, no, ya hay que romper, o sea, la Almería ya tiene que pasar desde la adolescencia, tío, el I will survive, ese, eso es como tener acné, tío, la Almería, tiene que quitarse el acné, en serio, tío, no, tiene que quitarse eso, ya, aparte huele esa peste a Alfonso, es que me, uf, no puedo, tío, lo siento, lo tenía que decir, verdad. Es verdad que sigue estando eso, por cierto, para acabar un poco con este tema de la imagen, lo ha dicho Fabio, el salto cualitativo que da razón con respecto a Futter, lo comenté en Coppola, Futter me dejó muchísimo que desear, como abonado que pagó por el partido, a nivel imagen, se me paraba muchas veces y mi internet iba bien, el comentarista incluso no dominaba el partido ni a los jugadores, quiero decir, cuando tú pagas espera un producto de un mínimo de calidad y Dazón el otro día nos lo ofreció con crece, a mí me gustó mucho, estoy siendo ahora mismo cliente de Dazón por primera vez, aunque no he pagado porque él me es gratis y me está gustando, Asensio, tú con más de Dazón mejor que yo pero me está gustando la plataforma. Yo llevo dos años con Dazón, ya sabes por qué, yo me acerqué por la Premier, por el fútbol inglés porque me motiva mucho y me gusta y es el único fútbol que veo los fines de semana al margen de la Almería, de hecho, ayer estuve viendo la Supercopa entre el Barça y el Atleti y me di cuenta que el primer partido del Barcelona que veo esta temporada fue este, no sé si habla muy bien de mí, pero sí, es así y Dazón me gusta mucho, Dazón la calidad de imagen es tremenda, el sonido es muy bueno, es muy raro que falle, es muy extraño y sobre todo la facilidad que tienes para moverte entre partidos, ayer por la tarde había una barbaridad de partidos entre Copa del Rey, entre fútbol inglés y la verdad que yo estoy muy contento con la plataforma. Y no te dan rabia los comentaristas como en otros tontos. No, buenísimo, uno de los comentaristas es el único que conozco realmente que también lo conoce César que es Nacho el de la media inglesa que la verdad es que es muy acertado en sus comentarios y además es una persona que se nutre y se informa bastante a la hora de hablar y es raro que se equivoque, son súper imparciales y a mí me gusta mucho. Es muy bueno Nacho, es muy bueno lo suyo. Además, bueno, hablando un poco de la Copa es muy descafinado, ya no es que no haya público, no sé si alguno de vosotros cuatro vio algún partido más de Copa, a mí me gusta tanto este formato, lo estoy intentando ver y yo no sé cuántos partidos se han podido jugar en La Roza. En La Roza han jugado como 17 partidos en esta ronda de Copa porque ha jugado el Rayo Vallecano, el Fuenlabrada, no sé si el Leganés también jugó ahí y con las montañas de nieve alrededor, no sé, como muy frío nunca mejor dicho todo porque al final tú pones a la Almería y bueno, está vacío pero es el Estadio Mediterráneo, en el Málaga Granada veía la Rosaleda, pero la Roza es que no tiene ni grada, era rodeado por nieve el campo. Es que parece el cap de Sierra Nevada, parece una pista negra de Beleta o algo, es que es tremendo cómo se ve el fondo. Yo sí he visto varios partidos de Copa, he visto varios, uno de ellos ayer era el Navalcarnero Aibar, absolutamente lamentable y también he sido un ratillo con el Valencia, he sido un rato con el Valencia, la verdad. El Navalcarnero que por ahora es la gran sorpresa de estos octavos, de estos 16 sábos de final. Oye, ¿qué queréis para octavos? Eso es lo que iba a... Tenía esa pregunta hecha, ¿qué preferís, un equipo grande o uno de medio pelo que pueda seguir dando las opciones? Imagino que el Almería si ha puesto el equipo A contra el Alavés lo va a poner a partir de ahora. O sea, no puedes dejar pasar unos octavos de final de Champions, iba a decir. El Navalcarnero no le puede tocar al Almería ni ningún segunda. En teoría, mientras los segundas sigan avanzando, les va a tocar contra equipos de superior categoría. Había una combinación, si solamente quedaba el Navalcarnero podía... Ah, no, no, le podía tocar uno de los grandes, perdón, perdón. No, no, yo prefiero el Alcoyano que va a eliminar al Madrid. No, bueno, se trataría de preferir pues quizá a un Valladolid o a un Levante en vez de un Real Madrid o un Atlético o un Villarreal. O incluso una también. Una Sassu. Sí, sí. Te puede eliminar con ella, ¿eh? Pero... A mí me da igual, la verdad. Sinceramente. Yo mientras Almería ponga el equipo A que lo va a poner. De verdad. O si no, la filosofía de César que mencionaba la vez anterior quizá sea la correcta. Quizá lo apropiado sea ahora enfrentarse contra el mejor que el Madrid eliminara al Collano y coge al Madrid y eliminarlo y ya te quita un problema para la final. Es que un Madrid... Un Madrid... Una final adelantada. Sí, sí. Claro, en semi... O sea, un Madrid-Barça Sevilla algo así en semi tienes toda la pinta de genuflesión. Ahora, en un octavo y tal puede que se... Ya, pero bueno, es que no se trata de que te tengas que enfrentar a ellos sí o sí y los prefieras ahora que después. Quiero decir, ahora te puede tocar Osasuna y que luego sea Sevilla-Atlético de Madrid y se elimine entre ellos. Exactamente. O sea, puedes ganar la Copa jugando contra Osasuna, Levante... Yo qué sé. Y la final contra Navarro-Carnero, por ejemplo. Que por cierto, que por cierto, imagínate que la Almería llega a la final fácil y no puede ir al estadio y gana la Copa. Horrible, tío. Nada, esta noche a dormir regular. No te creas que no me lo he planteado ya, de hecho, lo he pensado incluso en estos octavos de final. Digo, si ahora a la Almería le toca el Sevilla o el Atlético de Madrid o a Madrid o Barça, digo, joder, no podemos ir al campo a verlos, tío. Total. Total. En fin, que no habéis mojado ninguno con lo que preferís. ¿Un equipo pequeño o uno grande? Pero si es que César, no sé ni lo equipo, yo no me acuerdo ni de los equipos que hay ahora mismo. Bueno, pero Asensio, no digo que me diga un equipo en particular, sino si prefieres un equipo de perfil bajo o uno de perfil alto. No, yo el perfil más bajo que haya. El perfil más bajo porque yo, como mencionaba anteriormente, es el primer año en mucho tiempo que me ilusiono con esta competición y quiero que la Almería siga avanzando. Considero que cuanto más flojo sea el equipo contra el que te enfrentes, más opciones tienes. A ver si nos vamos a confiar porque el equipo sea flojo, sacamos el equipo B, que no es el equipo B, que eso es la relación que toca. Y que nos confiamos nosotros da igual, que no se tiene que confiar en la Almería. Que digo que tú, Fabio, ¿qué preferirías? Hombre, yo preferiría un equipo de primera que sea del norte, sobre todo porque tienen un juego bastante físico y juegan además con unos espacios. Yo cuando vi el Alavés era todo campo, o sea, no es como el típico equipo compacto de segunda que no te deja ni un espacio por el centro. Estaban, estaban totalmente abiertos. Entonces, pues, ante esos equipos, sobre todo del norte, que son súper físicos, pues yo prefiero uno de perfil medio así de primera. Yo fíjate que yo creo que el Alavés no esperaba el desparpajo con el que salió la Almería, de ir a quitarle el balón, a sacarla desde atrás como si jugase contra el Fuenlabrada. Creo que se sorprendió de ver a una Almería con tanto carisma, tanta personalidad. No iba a haber hecho bien la tarea. También es que se vio a ese Alavés, a mí el Alavés me recordó un poco a la Almería de años atrás, en el que te encontrabas en una situación que las cosas no salen y muchas veces te metes en un bucle en el que no sabes cómo salir y el Alavés vino así. Vino con un Pito Abelardo que estaba debutando y, bueno, el Almería le pasó por encima. Vieron a Almería en un estado de dulce tremendo. Una Almería que quizá por valor de plantilla y por inversión podría estar en primera división, como dice Bayou, que no es ninguna tontería lo que dice, porque por valor de plantilla el Almería es superior a tres, cuatro equipos de primera división, no es ninguna tontería y no es tan descabellado que te pases por encima a un equipo así. Es que ser superior, es que una competición, o sea, es que por eso siempre yo digo que es más fácil ganar la Champions que la Liga, porque una competición de partidos, o sea, de, ¿cómo se llama? De eliminatoria es más fácil de afrontar, de que te caiga el penalti a tu favor en el minuto tal, no sé, no sé, tío, que acaba de ganar la Supercopa el Atleti-Bilbao la ha ganado el Madrid y al Barça. Sí, sí, totalmente. te quiero decir, y tú ves jugar el Atleti-Bilbao y tú dices, hostia, pues, en un buen día de, pues como el otro día, en un buen día de Bayou, fulanico y menganico, sinceramente, tú no ves que la Almería le pueda ganar al Atleti-Bilbao. Y sobre todo el partido único, Seba, si es que la clave es el partido único, porque si tú recibes al Atleti y tienes la fortuna que tú has comentado de que Bayou tiene un día espectacular, sabéis también, de pronto le expulsan a ellos, al centrocampista nada más empezar el partido porque hay una acción desafortunada y les gana, está bien, pero si vos tienes que ir a San Mamés sabes que te van a remontar, seguramente. Es colocoado. Es que le da la vida a los equipos pequeños. Sí. Además, y añado una cosilla que he visto hoy también, y es que cuando un equipo grande, y me refiero a los tres nombrables, pierden en un partido como ha perdido el Madrid y el Barça, es que he escuchado a Koeman, el entrenador del todopoderoso Barça, quejándose del árbitro, ha dicho, respecto a la expulsión de Messi, dice, no voy a hablar más de los árbitros porque sería repetir cosas, no sé qué, no sé cuánto, como diciendo, se ha equivocado otra vez, que ya lo dije yo otra vez, y es como, tío, te estás quejando de perder cuando has puesto en el campo a un Notas que tiene 48 millones de balones de oro, pero tú eres un normal, chaval, o qué te pasa, es increíble, pero es que es tremendo, un equipo que tiene más Copa de Europa que Ferrero Roche, la Isabel Prey, la verdad es que, en el caso de Koeman que has mencionado, y no queremos convertir esto en un podcast del Barça, pero es que has mencionado el caso de un entrenador que no tiene que demostrar nada porque ya demostró en el Valencia que no está capacitado para esto. Bueno, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a corregir y demás, pueden cambiar las personas y demás, pero a mí el hecho de ver a Koeman que es el entrenador de ese club que entrena al susodicho futbolista, o sea, a mí eso me genera una excitación primavera. Animaversión, te genera animaversión. No, 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 me produce, me produce Agustín Rini. Oye, dejadme que mencione una cosa que no quiero que se me olvide y es que Aarón Martínez, periodista almeriense, proyecto de periodista como él se autodenomina en redes sociales, citó a Andrés Rayo, bueno, le contestó a Andrés Rayo que a su vez estaba citando a Miguel Quintana, también conocido tuyo, César, o iba del tema de conocidos tuyos, pidiéndole a ese hombre a Andrés Rayo que le buscase un mote, un apodo a Omar Sadik. Aarón Martínez dijo que todo lo que no sea el apodo que en este caso yo o se hizo aquí en el programa se le puso a Omar Sadik el látigo de Caduna que no es válido. Rechazamos todo apodo que no sea ese para el bueno de Omar Sadik. Es inmejorable el apodo del látigo de Caduna, yo ahí estoy en tu barco, Asensio, nunca lo dudas. César, me he reído de hoy mucho, me he acordado de ti viendo el gol de tacón, tío, es como, es buenísimo, tío, está bailando, es que el Notas baila, él va y le hace ¡pip, plip! ¡Hostia, puedo darle de tacón! ¡Va, voy a darle, voy a darle! Y es que el Notas le da, coge y le da. De hecho, le iban a tapar el tiro, mejor por detrás de tacón. De hecho, que no os quepa la menor duda de que si a ese balón le cae para darle fácil con el interior, hubiera amagado, hubiera intentado rebatearse al portero y al central y hubiera tirado. Sí, sí. Pero claro, le quedó para darle de tacón y eso a él le vale. Él dice, bueno, un tacón sí, joder. Efectividad y productividad al máximo. Y encima de todo, el tío, ¿habéis visto que no llega a ponerse en la foto inicial? Está el tío ahí sacándose un poco ahí por detrás. Comedia pura. ¿Va a decir algo, Fabio, creo? ¿Fabio? Justo eso, que los partidos de Sadie son como el inicio de la almeriada, ¿ves? En la foto están todos y el tío ahí atándose los cordones y cuando va a echarse la foto ya se ha ido todo el equipo. ¿Por qué? Si Sadie, vamos a suponer que tú vas, el típico que vas paseando por el paseo de Almería y de pronto te paras en el Teatro Cervantes para ver la cartelería de espectáculos, si tú ves en uno de esos carteles Humar Sadie Live Show, ¿tú no pagarías por ir a verlo? Comedia asegurada, si risa, risa seguro. Y el tío le... Hizo Juan Sánchez, fotógrafo de la voz de Almería, una foto espectacular del momento en el que Sadie remata de tacón, que como dice Sabas parece que está bailando, tío. Además, él pone ya la media sonrisa cuando ve que está marcando un gol de tacón. Como él pensando logro desbloqueado. O sea, sale como sonriendo antes de que el balón entre. ¿Y cómo lo celebra? Lo celebra como si... Bueno, pues estamos jugando aquí contra un equipillo, bien metido un gol de tacón, pues ya está. Sí, sí, sí. Era el tercero, el primero sí que lo celebra hoy, ¿eh? Yo creo que dice vamos, no, dirás camón, dirás camón, pero... Pero yo en los labios le dice ¡Vamos! Sí, sí. Y el primero es un buen golamen, ¿eh? El primero, sí, sí. Toda la jugada y el remate final es un buen golamen, ¿eh? Ojo, el control orientado, ¿eh? Que no es fácil eso, ¿eh? Es un señor gol porque además la figura de Korpas te demuestra que el Almería estaba en modo Gandhi. O sea, Morlanes creo que le da ese pase a Korpas y Korpas, extremo derecho, extremo puro, Korpas, que no creáis que es un extremo que tiende a venirse hacia adentro. Korpas es extremo puro de los de pegado a banda y centro. Pues el tío estaba en la esquina izquierda del área dando un taconazo. O sea, eso te demuestra que el Almería estaba con la estrella puesta, modo jugón totalmente. Modo Mario Kart, ¿no? Modo Super Mario. Sí, sí, sí. Efectivamente. Como Krap Bandicoot cuando sale... ¿Cómo era eso? No me acuerdo. La careta esa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que salía aquí en el laillo y cuando lo cogía decía húngara, que decía húngara, tío, tú has jugado al Krap Bandico. La húngara era una cantante, ¿no? De flamenco, una cantadora. Claro, Sí, sí. Pero empezó siendo careta en el Krap Bandicoot. Luego se hizo cantante. Vale, vale. Oye, una cosa. Tengo dos melones que quiero abrir. El primero me viene a ver muy bien porque... No me puedo quitar la cara de la húngara en el Krap Bandicoot, lo siento. Vaya imagen. Vaya imagen. Oiga, va. Cambiando de tema, vamos, venga. Dos melones que quiero abrir. El primero me viene muy bien con los goles de Sadie, que tenemos que tocar este tema sí o sí, que es Sivera. A mí Sivera ya me dio hasta un poco de pena el otro día cuando ya tira a Keche, hace esa tremenda cantada, digo, madre mía, que este tío, lo de Almería no fue casualidad, macho. Es que... Es que me sorprende que siga ese tío en un primera división. Y me ha tenido que tocar a mí en el vivo en GER. Sivera es portero, tío. Bueno, que sí, es verdad, que el hombre está pasando una mala racha, es un buen portero, de hecho, su carrera precedente así lo atestigua, tenía que tener condiciones, pero por lo que sea ahora mismo, pues no está bien, no está bien y quizá tenga que dar un paso atrás para dar alguno más adelante en un futuro. Pero es que él ya dio el paso atrás viniendo a Almería y nos costó puntos. Es que Sivera aquí tuvo fallos garrafales y lo del otro día, mira, lo de Akeche puede ser un error, ¿vale? Vamos a poner que lo de Akeche es un error, se te escapa el balón. La pelota hace increíble de Akeche, es muy fuerte y baja muy rápido. No, pero no, hay tres fallos, hay tres goles que fallan. Es un absoluto golucho. Pero bueno, vamos a poner que Miguel tiene razón y es un tiro con una folla seca que hace mucho extraño, ¿vale? Pero lo de después de quedarse a media salida con Xavi, eso denota una inseguridad, unos nervios, una poca confianza en sí mismo, alarmante, porque luego se choca con Xavi y el balón le queda Xavi para que te meta de tacón. Es todo súper humillante para él. Sí, ese gol es mucho peor. Yo estoy relativamente de acuerdo con Miguel, es decir, no me parece una cantada estruendosísima, tipo, como la de, me he acordado la de Carius, este, ¿era Carius? el de Carius, que hace así con la mano y te doblan, no es un disparo que te dobla la mano o no es una cagada tipo Zubizarrieta en Francia 98, no me parece ese nivel de cagada, me parece una, como decirte, es más bien una dejación de funciones, más que un error clamoroso, de hecho, por eso estaba diciendo que me parece muchísimo peor el gol que tú acabas de decir. El tercero es que no se fía de su defensa y el defensa va por el balón y ese balón es del portero y el defensa no se fía de ese portero y van ahí y se chocan. O sea, ni le iba ni le venía y dice, hostia, balón. No es un fallo como dice Seba, investigable, como el de Carius, pero sí es verdad que quizás es un fallo de medición porque tú cuando vas a ese balón de Akeche, que Akeche no es más lente tampoco, ni el tiro era de fantasía, era un tiro fuerte, pero si va un balón abajo quizás, o tienes el cuerpo detrás de las manos o vas con las piernas. Quizás el ir con una mano así de una forma tímida pues te puede pasar. Sí, 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 un error, está claro que es un error y es una cantada pero no me parecía de ese nivel. De hecho, me parece mucho más como decía, ese fallo de medición a la hora de salir, la duda con el central, no sé, no sé cuál, eso también denota que entrenará también medio regular, no sé, también habrá jugado poco ese portero con ese central, no sé si era un central o era un lateral, no sé, pero en fin, sí denota que en fin, porque el Alavés fue un poquito también con la... Ese gol fue ridículo, ¿no? No sé cómo lo viste tú, Fabio, a Sibera, si te recordó viejos fantasmas de lo que hizo aquí. Bueno, yo te voy a decir que en mi familia lo llamamos el muñeco de nieve. Bueno. Por las cagadas que hacía aquí en Almería y que de hecho no ha costado, como ha dicho César, el ascenso junto con los penaltis de David Costa. De hecho, yo iba a decir que incluso en el primer gol de Sadik y mira que le pegaba bien Sadik, creo que se equivoca no cubriendo bien el primer palo, que, bueno, teniendo en cuenta que iba a dar el disparo, debería estar más pegadillo al palo, pero, bueno, Sibera, solamente voy a decir que Sibera y que cuando sobre todo tiene un portero que no tiene el día, sale, digo, a breva y encima le marcan goles cantando, pues al final acaba pasando que el portero pierde aún más la confianza y se producen jugadas como el tercer gol que es que ni el defensa se fía de su portero. Sí, y aparte le quita confianza a la propia defensa que al final eso es clave, tener un portero que te da confianza en los balones aéreos, en las salidas, eso, por ejemplo, pasa mucho en Almería con Macaritze cuando hay juego de pies. Sabes que a Macaritze le puedes dar un melón que te lo va a controlar y te la sacas jugada. Eso, a un central yo creo que le hace muchísimo. Quiero utilizar esta palabra, tío, que la he aprendido este fin de semana y quería meterla con calzador en el programa. Sivera hizo un partido excrementicio. Creo que no hace falta que nos explique el significado. No, es que quería utilizarla, yo la he tocado al pobre Sivera, lo siento, es que me hacía gracia la palabra y se convierte en una de mis palabras referentes a partir de ahora. pobrecillo, tío, el chaval, tío. Oye, antes de pasar de cambiar el tercio y dejar de hablar del partido, quería abrir el segundo melón. Bueno, se trata de teorizar, esto es más bien teorizar, ¿no? Un poco, porque, pero bueno, me han llamado la atención estas declaraciones de Bayú que he comentado al principio del programa en el diario de Almería, no sé si ha sido en una rueda de prensa, ha sido una entrevista propia de Paco Gregorio en el diario de Almería, pero bueno. Le preguntaba a Paco Gregorio a Bayú, dice, ¿vería este Almería fuera del descenso en primera? Y le dice Bayú, yo creo que sí, estaríamos de mitad de la tabla hacia arriba, me atrevería a decir. Yo, no sé. Hombre, sé que es teorizar mucho, sé que es un ejercicio de imaginación enorme, pero bueno, quedemos con el mensaje de que los propios jugadores se ven tan seguros y con tanta calidad que creen que en primera estarían pasándoselo bien también. Sí. No, esa es mi lectura, mi lectura es esa, que a nivel de motivación el equipo está por las nubes y eso es lo más positivo. Ahora, hablar de una forma ventajista porque los resultados son muy buenos, pero tú no sabes lo que estaría pasando, quizás la temporada no habría empezado igual, no estaría yendo igual y aparte, que en primera división en primera división, que ya viste que el español te ganó sin ser mejor que tú y el español es un primera división en segunda y esa es la realidad de la categoría. Pero yo creo, Asensio, perdón, creo que el Almería ahora mismo está en un punto de forma incluso superior a cuando se enfrentó a España y Mallorca. Sí. O sea, yo creo que un Almería como el que jugó contra el Alavés perfectamente puede ganar a equipos de la parte baja de la primera división, pero fácil. ¿Y alta? ¿Y alta también? Alta, sí, sí. Sí, sí, sí. Madri y Barcelona, seguro. Que sí, que sí, que sí. De verdad, te lo digo, de verdad. No, pero bueno, contra el Español el Almería, es verdad que contra el Mallorca no mostró este nivel, contra el Español sí jugó muy bien y las individualidades del Español resolvieron el partido, que es lo que podría pasar en primera división. Pero sí que este Almería, bueno, es que en general lo que está pasando este año, lo comenté también ayer en Coppola, es que creo que no hay apenas diferencia entre los buenos equipos de segunda división y los malos equipos de primera división. Es decir, es verdad que Osasuna le ganó al Español el 0-2 el otro día, pero el Almería se impuso al Alavés, el Girona se impuso al Cádiz, si tú ves un Leganés e Ibar puede ganarlo cualquiera de los dos, no hay apenas diferencia. Y creo que eso es positivo para los equipos de segunda volviendo a la Copa, porque te toca un Valladolid y lo puedes eliminar. En fin. El equipo está de dulce, como se suele decir, ¿no? Estoy dando de... Hombre, yo no... Yo sé que tendría que tirar de imaginación porque no veo los equipos de primera, entonces no veo ni un partido, no tengo ni idea de cómo juega ninguno de primera, entonces... Bienvenido a mi mundo. Pero que se demostró cuando ves la alineación, tú una hora antes del partido sabías la disalineación y esa alineación sabes que para el entrenador y supongo que para los jugadores que juegan este partido es una prueba de fuego y una comparativa porque te estás enfrentándote a un equipo de primera. Tú ahí no eras vamos a pelear por los tres puntos, la liga es muy larga, no, no. Ahí estaba en el ojo de la foto, estaba en el centro y estaba todo el mundo analizándote y estaba un poco midiéndote en qué situación estás. Si estamos bien, en este partido lo vamos a demostrar. Salieron como un tiro, 5-0. Cuando vimos la alineación nos trataba el subidón que Alejandro y yo hicimos un directo en Twitch solo por la alineación. Si hubiera jugado el equipo B, ese directo no existe. Ya os lo digo. quedó muy bonito el directo. Me gustó mucho y va a haber más. Acertaste la porra, dijiste 5-0. Eso es de las muchas. He dicho muchos resultados rocambolescos. Esto es mi vida. Los 3.000 euros de Turquía eran tuyos. Al final de 100 alguno lo acierta. Mi resultado de las porras siempre son así, ya lo sabéis. Déjame César que le pregunte una cosa al bueno de Fabio. ¿De acuerdo? Fabio, el otro día no te... Porque tú dominas el inglés, ¿verdad? Hombre, estoy opositando para ser profesor de secundaria de inglés. Si no lo domino, mal voy, la verdad. Bueno, ya. He visto casos de todo tipo, ¿eh? Tú tienes... Bueno, me imagino que ahora en 2021 las oposiciones. Sí, en junio. Claro, nada. Pues mucha suerte y ánimo. Pero como el otro día nos dijiste que estabas capacitado y te querías capaz y querías leernos un poema de Christopher Marlowe. No sé si te lo has preparado. Bueno, no me he preparado uno de Marlowe, pero por si acaso y digo, verás tú que al final me van a hacer la encerrona, me he preparado uno de William Blake que se titula Tiger, Tiger y él tiene una colección de poemas que se llama Songs of Innocence como el disco de YouTube y bueno, por si queréis yo lo leo. Interesante. Venga, vamos a ello. Venga. Bueno, pues déjame un segundo que lo busques por internet. No te preocupes. Mientras tú lo buscas, yo a esto le voy a... le voy a por supuesto a meter una musiquita de fondo. No sé qué tipo de música te gustaría Fabio que le pusiera más dinámica, más tranquilidad. Cerveza vacía está pillada, Fabio. Tiene que ser otra. Tiene que ser o la húngara o David Sivera. Te pongo la húngara de fondo. No, no, que el copyright no puede ser. No puede ser. Y luego... Sí. Tiene que ser lo que nos deje YouTube. Hombre, algo en plan bucólico y tal. Tú piensa que William Blake es el precursor del romanticismo. Esto es el aficionado este que se examinaba el sábado y que encima estaba en el directo. Lo tiene que saber mejor que nadie, pero bueno, se supone que es algo bucólico y tal. No sabemos nada de Juan Ángel. Juan Ángel, si ha aprobado el examen, por favor, háznoslo saber y apréndete lo que está diciendo Fabio, que te interesa. Yo he cerrado los ojos, yo lo voy a escuchar con los ojos cerrados, ¿vale? Vamos al lío, entonces. Venga, vamos al lío. Tiger, Tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame the fearful symmetry, in what distant deeps of skies burn the fire of thine eyes, on what wings there his par, what the hand there says the fire, on what shoulder and what art could twist the snooze of thy heart and when thy heart began to be beat, what dread hand, what dread feet, what the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain, what the anvil, what dread gasp, there its deadly terrors clasp, when the stars threw down their spears and water heaven with their tears, did he smile his work to see, did he who make the lamb make thee, tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye their frame thy fearful symmetry. Very good, applause. Great. The most cultural of Utelo. The cultural of Utelo. Great, Fabio. We have given three languages, the two languages, Italian and English. with the Newcastle, right? Well, I was in Manchester and unfortunately no se me apegó to the accent. For suerte. Because they speak like in bubble, practically everything I know. I have an anecdote that is the Adra of Inglaterra. Yeah, we are. We are in time to tell you the anecdote, Cesar. Well, we have 10 minutes to 15 to 15 to to a hour. Rápido, rápido. I want to answer this. When I was traveling to Liverpool, I was with my brother, I was with my brother, I have more capacity to speak English, my brother has more capacity to listen. I didn't know what I was but my brother understood. I have an anecdote espectacular en un McDonald's evidentemente la persona que estaba allí nos estaba preguntando cosas, yo no me enteraba de nada, mi primo lo escuchaba, me traducía y yo contestaba. Absolutamente espectacular, yo no sé cómo nos echaron de allí. Mira, esto lo diríamos que cuando llevé a mi tío a The Cavern, bueno, fuimos a Liverpool, vinieron a visitarme a Manchester, fuimos a Liverpool y cuando yo le enseñé The Cavern y tal, estuvo hablando mi tío, que también es profesor de inglés con el bartender, con el que atiende en la barra y dice, este seguro que es Alemán y digo, que no, que este es de Liverpool. Dice, ¿cómo va a ser este de Liverpool con el acento feo que tiene? Y digo, ¿qué te juegas? Fue a preguntarle y dice, oye, perdona, ¿tú de dónde eres? Y dice, de Liverpool. Mira, con eso te puede hacer una idea. Ah, tremendo. por lo menos tu anécdota fue en The Cavern y no en el McDonald's, tío. Yo también estuve en The Cavern. En The Cavern me pasó otra cosa. Teníamos un nivel de programa y como el tío dice, fui al McDonald's, hasta el programa a la mierda. Era tan difícil entenderlo, tío, que yo iba con dinero, era lamentable, me recordó a las señoras mayores aquí cuando van al supermercado a comprar, que abren la mano con el dinero y la del supermercado le cogen el dinero. Ese era yo en Liverpool, tío, ese era yo. Y en The Cavern me pasó eso. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho eso en el electro tienda? Claro. Cogerle la monedilla a la viajación. Claro, claro. Bueno. Bueno, anda, vamos con el trivial, ¿vale? Que se nos echa el tiempo encima y se nos va esto al desvarío más absoluto, que no está mal, pero un poquito antes. ¿Su coche favorito? Voy a llevar todo terreno y sobre todo porque trabajo mucho por el campo. Sebas, ¿cómo van esas preguntas? Pues he iniciado una prueba de Cajut, pero lo vamos a dejar para la próxima, así que las preguntas son cuatro y las tengo aquí subrayadas, pues cuando queráis. Uno va a ser Fabio y el otro al que le apetezca, Miguel o Asensio. Asensio, tu turno. Venga, pues Fabio y Asensio. Bueno, me echáis a los leones. Los traigues, los traigues. Ahora estoy a los invitados. Le doy. Dale y empezamos por el invitado, empezamos por Fabio. Vamos a ver qué tal se le da a nuestro magnífico trivial. Ok. Yo te adelanto que mal, pero bueno. Hoy, hoy, en fin, son relativamente modernas las preguntas, ¿vale? No son de la última nevada en Madrid y todo eso. Mira, la primera dice así, el bordelés Nico Sanum marcó cinco goles con la camiseta roja y blanca, pero ¿sabes cuántos de ellos fueron de falta directa? Dos, tres, cuatro o los mismos que Jonathan Zongo en el Mundial 2010. ¿Esa es para mí? Diría la última. Esa es para Fabio. Diría la última, pero me voy a jugar y voy a decir dos. Pues, Fabio, has fallado, tío. Son cuatro, cuatro de cinco goles de falta directa. Metió cuatro goles de falta directa, que salvajada. Flipas, 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 golazo. El otro día salió una, se creó una conversación sobre lanzadoras de falta en Twitter y la había así de pasada y yo pensé Sanum del tirón, claro, del tirón. Está a la altura de Rubén Alcaraz. Creo que están todos los... Perdón. No, iba a decir que Rubén Alcaraz metió por ahí, no sé si metió tres goles o cuatro de falta directa también. Y creo, creo que están todos los goles en YouTube. O sea, lo que pasa es que hay que buscarlos de manera enrevesada porque en aquella época... Intentamos contactar con Nico Sanum para entrevistarlo y no fue posible, Seba, te lo dejamos. No me contestó, no sé a quién le hablé, alguien de... Ah, en el club en el que estaba entrenando, no sé qué, y no me contestó nadie. Bueno, siguiente pregunta es para ti, ¿no, Alejandro? Sí, sí. Vale, pues mira, el récord de partidos perdido ante el mismo rival en la historia de la UDA en competición oficial se sitúa en 12 contra el Barça, empatado, no obstante, con otro equipo. ¿Cuál? A, Cádiz, B, Getafe, C, Esports de Gijón, o D, el estándar de venta gaspa. ¡Uf! ¡Peligroso! Me encanta esta pregunta, tío, muy buena. Sí, es buena pregunta, sí, de lo que un trabajo de investigación concientudo. Yo sé que... Estamos hablando de derrotas consecutivas, ¿no? No, es el récord de partidos perdidos. Ah, bueno, récord total global. Vale. Sí. Pues, me atrevería a decir Cádiz, Pues, no, Alejandro. Sporting. Fue el Sporting de Gijón. Que a la vez es el rival con el que más veces ha jugado en Almería, si no me equivoco. Pues, por aquí tengo que tener la pregunta, seguramente. Lo que pasa es que estas preguntas que tengo de estadística y eso, como me equivoqué en una de Galka, ya las tengo que remirar. Si quiero hacer alguna... Es verdad, es verdad, tengo que mirar de nuevo. Te hizo daño emocionalmente aquello, ¿eh? No, 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 tú sabes que yo, yo sigo solo la doctrina de la ciencia y tú eres un poco como, yo que sé, eres el Newton de la Almería, más o menos. Vamos, que no eres un trampista, ¿no? No, en absoluto. Asensio es Newton y tú eres Miguel Bosé. Aproximadamente, aproximadamente, sí. Hostia, el otro día una persona... Bueno, esto ya es otra historia, vamos a divagar demasiado. Sí, Siguiente pregunta para Fabio. Fabio, ¿cuántos jugadores nacidos en la provincia de Almería y que hayan jugado en un equipo representativo de la capital han disputado competición europea? Y ahora, para darle por culo a César, opción A, dos, opción B, vale, no, es tres, dos, uno, o, chacho, llama Manzano al radio. Pues, me quiere sonar uno, pero voy a decir dos, no voy a jugar. ¿Por qué dices dos? Está actualizado eso, ¿eh? Porque, porque me suena que nuestro querido Antonio, Antonio Puerta, está jugando Europa League y creo que ya antes había jugado otro, ¿no? Y Biosca, ¿no? ¿Antonio Biosca? No, ha respondido perfectamente, tío. Por eso le he hecho una contrapregunta. Era uno, porque era Héctor, que estuvo en el poli, en Merida, y ahora son dos, ahora son dos con Antonio Puerta, que ha jugado la UEFA con el gran. Antonio Biosca no jugó competición europea. Vale. Bueno, pues ya está, acierto para Fabio y vamos con la última. Vale, y la última es para Alejandro otra vez, ¿no? Espérate, que la tengo más retirada. Vale, vamos a ver esta. Durante la segunda mitad de la temporada 2001, ocurrió una anécdota con la Unión Deportiva de Almería, aún oficialmente CF en competición oficial. ¿Cuál? A, jugaba con equipación UDA, pero escudo CF. B, jugaba con equipación CF, pero escudo UDA. C, jugaba con camiseta poli, pero pantalón CF. O D, jugaban en chanda J. Jaiber, del Blanes, del hermano Pinzón. Formidable. Me voy a quedar con la B. Camiseta CF, escudo UDA. Bueno, pues esta pregunta has fallado, Asensio, y esta la tenía que hacer porque te has fallado. Es, es, esto es un homenaje absoluto al loco del Palen. La respuesta correcta es, jugaba con equipación UDA, ¿vale? La equipación la hicieron nueva, pero todavía con el escudo del CF. Es verdad, es cierto. Y hay fotos, de hecho hay fotos tanto en el libro de Ángela Cien, como alguna que otra por internet. Qué fallo más tonto. Una pregunta, Seba, ¿me puedes decir cuál es la penúltima acción? Camiseta poli, has dicho, y pantalón CF. Exacto, exacto. Vale, vale, vale. Qué fallo más tonto, Dios mío. Bueno, te ha reventado, Fabio. Te ha hecho polvo. Tonto como a reventar. Sí, merecida victoria. La lista absoluta. Bueno, pues, oye, hasta aquí va a llegar el UTLO de hoy. Llevamos casi una horita de programa. Fabio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No solo por eso, sino por haber estado con nosotros desde el principio, interactuando en redes y haciéndonos llegar tu calor. Pues aquí sigue la grada joven de UTLO. Tenemos aficionados, tenemos seguidores de todas las edades, eso es lo que me gusta. En UTLO, esta es tu casa, Fabio, cuando quieras leernos otro poema, te abriremos las puertas, encantado. Miguel Rodríguez, muchas gracias a ti también por habernos mostrado un día más tu bata. De nada, ya la conocéis. Se ha siempre encantado estar aquí con vosotros. Un abrazo, Miguel, Sebas, pues nada, hasta la próxima, a ti también. Hasta la próxima, ya el partido este fin de semana ya puedo verlo, ¿vale? Ya no tengo que ir, bueno, de todas maneras no podría salir del municipio de Almería. Oye, Asensio, esta mañana me he acordado de ti, hago la última tontería muy rápida, y es que ahora con el tema del confinamiento perimetral y de eso, está saliendo el cuñadismo por las venas de la gente, tío, y como voy a salir con la bici el sábado, pues digo, bueno, pues diga al cabo porque es municipio de Almería y tal, dice, y ya salta un cuñado, y dice, ten cuidado porque la carretera que pasa por Pujaire, por el lado derecho es Almería y por el otro lado es Níja y yo. O sea, pégate un ladillo. Y yo me entro a hacerle así thumb up como la ley diría al otro y yo, es que va a salir eso por... Pégate al lado del Cajamán, no, al lado del Cajamán no, que el Cajamán es de Níja. Y como vayas por el sacero... Claro, si vas por la acera, 200 muertos más en el Hospital Poniente. Claro, cuidado, ¿eh? Además en el del Poniente, no en el Torre Cácerra. Trae cuenta que a la vuelta te vayas por sentido contrario y te multen por ir por sentido contrario que ir por el lado del Cajamán. Es más barata la multa. Un saludo a Torre Cárdenas que me ha dicho Miguel que hay unos compadres que nos siguen, ¿eh? Ah, no, al Poniente, al Poniente. Al Poniente, al Poniente. Es que me he equivocado con su señora esposa. Al Poniente, que está la cosa apretada, no, está la cosilla apretada y hay que darle ánimo a los chavales. De un sanitario a otro. Mucho ánimo. De un besico César, tío. Un abrazo, Seba. Nosotros a ti también, Asensio. Lo dicho, vamos hablando, no descartamos directo en Twitch esta semana e iremos informando en redes. No lo descarto, no, ya lo estoy planeando. Y gracias, Fabio, por haber estado aquí. La grada joven de Utelo, el programa más culto, haciendo competencia ya directamente a la lengua moderna. Y quiero hacer un alegato antes de irme a la etapa que no debe desaparecer nunca de los bares almerienses. Cuando volvamos tenemos que volver con mucha fuerza la bomba, por favor, la patata bomba que nunca desaparezca de los bares almerienses. Un abrazo, compañero. Pues dicha queda esa petición. No soy yo muy de bomba, fíjate, pero... Que llena mucho. La respeto. La respeto. La respeto a todos los que la consumí. Estáis escuchando ya cervezas vacías de Pepe Maña y Sebastián Duarbier. Yo no sé ya ni cuándo juego en Almería este fin de semana ni contra quién. Me da igual la liga. Yo ya estoy centrado en la copa. Sé que este viernes es el sorteo. Todo lo demás me da igual. Que se quiten las demás competiciones. Seguidnos en todos sitios, buscadnos en Twitch Un Tiro en la Olla y darnos calor ahí también que nos lo estamos currando. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Una buena turrita de martes con Utelo que no está mal la Utelo Terácea. Adiós, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos muy contentos. Eso es una cosa impresionante ¡Viva la guerrilla! ¡A la primera! ¡Estamos!